sumas x, pues uno se va a inactivar. Y eso es a través de Sys. Bien. ¿Fernanda Juárez? Sí. Bien, por ejemplo aquí, entonces es herencia ligada al promosoma X. ¿Qué riesgo tendría esta persona? Digamos que es distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué riesgo tendría esta persona, el individuo 3-1, de tener un hijo afectado? Bueno, pues un hijo, este, ¿hombre? Si fuera hombre. Pues sí, pues sí estaría como afectado, ¿no? Bueno, porque solo tiene un par este X. Si quieres, hacemos el 4. Ah, va, voy. ¿Ya se ve? Todavía no me aparece, pero... Está cargando. Está cargando. Ya. Está bueno. A ver... Un cuadro. O sea, él está afectado y ella es sana. Su pareja. Él está afectado. ¿Cómo se ve? Puede ser así, ¿no? Pues aquí es referencia. En las ligas al X vamos a usar X y Y. Ajá. Para que sea más fácil entenderlo. Él es él, ¿no? A ver. Y él está afectado. Entonces, quiere decir que tiene una mutación en su gen de distrofia muscular de Duchenne, que es en el cromosoma X. Ajá. Ahí, ¿no? Ahí eso significa que está afectado. Sí. Y la otra, pues, es su pareja sana. Ahí está, ¿no? Ajá. Una, aquí está afectado. Una, aquí está afectado. X, Y. Y. Es por una. Ajá. Ajá, está bien. Y dijimos que en herencia legal X vamos a dividir si es hombre o si tiene una niña. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el genotipo? ¿Sería? Pongo como H de hombre y M de mujer. Si quieres, pero aquí en el genotipo estarías hablando de los X y los Y. Entonces, sería, pues, 50 y 50X con una XX, con una malformación, ¿no? 50% serían portadoras porque tendrían un alelo con la mutación, ¿no? Serían heterocigotas y en este caso serían portadoras. Si es mujer. Bueno, perdón. Más bien, vamos a decir por sexo. Entonces, diríamos 100% de mujeres portadoras. Y 100% de hombres sanos, ¿no? Sí. Doctor, entonces, la probabilidad de que un producto, sea varón o mujer, no importando, o sea, que sea el producto de la fecundación, es un 50, 50 de que sea hombre o que sea mujer. Sí, siempre va a ser 50 y 50. Entonces, la mitad de los espermatozoides traerían el cromosoma X y la mitad de los espermatozoides tendrían el cromosoma Y, ¿no? Es 50 y 50%. ¿De qué depende que haya más mujeres en el mundo? Pues, de que no sobrevivan tantos hombres, ¿no? O sea, en general, es ligeramente, o sea, no es que haya más mujeres en el mundo, es ligeramente nada más. Y eso es porque en realidad las mujeres sí son más fuertes, ¿no? Sobreviven más tanto al nacimiento como también tienen una mayor esperanza de vida. Ok, gracias. Casi de cinco años. Ahí está. No sé, pero ahí está. Sí, está bien. Ya no diríamos que es el genotipo, el genotipo en realidad serían heterocigotas si son XX. Y entonces esos serían sus riesgos. ¿Nos lo quieres explicar? Entonces, pues, aquí hubo un paciente que estaba afectado, su cromosoma X, y su pareja subió bien. Entonces, al hacer este cuadro, vamos a notar que las que van a estar afectadas van a ser las mujeres, porque van a predominar en poner, pues, ligadas a una, ligadas al cromosoma X, van a ser heterocigotas. Ah, pero no, porque esta es recesiva ligada al X. Entonces, en el caso de recesiva, nada más tiene un alelo con la mutación y el otro alelo sano, entonces no se va a expresar la condición. Entonces, aquí estás. Son portadoras. Son portadoras. Por su cromosoma X. Bien. Entonces, cuando habíamos visto herencia dominante, autosómica dominante, les había comentado que no hay transmisión varón-varón. Digo, que ahí sí hay transmisión varón-varón. Y eso se refiere a diferenciarlos de esta herencia, que no hay transmisión varón-varón. En el caso de los hombres, pues, nada más transmiten su cromosoma Y a sus hijos hombres. Entonces, por eso es 100% sano, ¿no? Muy bien. Gracias. Aquí en el caso justamente de los que están afectados, el... Bueno, no sé, es que me acuerdo que en otra clase nos mencionó que justamente se... O sea, no se expresan en ese momento a lo mejor en la persona, pero los hijos que tengan, pues, a lo mejor sí lo pueden tener. Sí. ¿Ya ves cómo estás? Sí, o sea, en el caso de las mujeres, o sea, podían ocupar como el cromosoma que no estaba dañado y entonces... La vida normal, sí. Ajá, pero pues en ellas no se notaba entonces la enfermedad o el daño y entonces seguía así hasta que se encontraran con el mismo problema y pues se presentarán en los niños, ¿no? Bueno, además vienen las niñas en este caso. No, en este caso la recesiva ligada al X en los niños. Pero sí, las mujeres que son portadoras van a ser asintomáticas en general, aunque vamos a ver que hay algunos datos que si nos indican que pudiera ser portadora. Ok, gracias. Otra pregunta. Por ejemplo, ahorita que estábamos viendo de la cuarta generación, si esta persona que está afectada, este masculino afectado, se llegara a casar, digamos, su descendencia serían sus hijas las portadoras, ¿no? O sea, o no tendrían patología alguna. Sí, solamente serían portadoras, pero no tendrían patología, pero ellas que son portadoras sí tendrían riesgo de transmitir a sus hijos. Gracias. No, de quién. Bien. Bueno, entonces, de esta herencia, ¿alguien que tenga alguna duda? ¿Puede haber mujeres afectadas? Pues sí, ¿no? Pero ya tendré que tener que ser con otra persona que también lo tenga, ¿no? Ajá, si quieren lo hacemos. O sea, sería alguien afectado, por ejemplo, si es distrofia muscular de Becker, que es como Duchen, pero menos severa, entonces, pues sí llegan a tener hijos. Y si se casa con una mujer que es portadora, ¿cuáles serían los riesgos? Edith, Gregorio. Sí, doctor. Sería, él está afectado y ella es portadora. No sé si quieres hacer el cuadro. Digo, les menciono esto del cuadro porque entonces... Sí, bueno, se supone que serían todas afectadas, ¿no? Pero, ¿cómo lo hago? Compartir pantalla y en pizarra. ¿Ya es mi pantalla? ¿Ya es mi pantalla? ¿Ya es mi pantalla? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, él está afectado y ella es portadora. ¿Cuándo es portadora? ¿Se ponen en los dos o nada más? ¿En uno, no? En este caso, ¿qué es lo que se va a ligar al X? Sí, en uno. Gracias. 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 Lo que se explica. ¿El fenotipo sería 100% afectados y el fenotipo serían 50 afectados y 50 portadores? Igual vamos a separar por sexo, entonces si es niño. Entonces si es XY. Pues sería 50 y 50. Y ahí estarían afectados, ¿no? Y si es XX. ¡Ay, qué difícil es hacer eso! Sí, sí, no, con que nos lo menciones. Pues sería 100% porque están afectadas las dos. No, pero es recesiva ligada al X. Entonces dijimos que si es recesiva ligada al X y alguien es heterocigoto, o sea, una mujer tiene en un X la mutación y en otro X es normal, sería portadora. No, más sería portadora. Entonces diríamos aquí en este caso 50% estarían afectadas porque serían homocigotas para la mutación y 50% serían portadoras. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda de este ejemplo? Yo, por ejemplo, el que quedó sano, yo pensé que quedaba como 75. No, es que lo dividimos, ¿no? Si es XX o si es XY. Ay, no se escribe. ¿Está bien? Bueno. Muy bien, gracias. ¿Cómo dejo de compartir? Bueno, entonces aquí dice no hay transmisión varón-varón. Las mujeres entonces serían portadoras y los hombres afectados. Y habíamos comentado también que un tercio de los casos va a ser de nuevo, pero si ya hubo alguien afectado y por ahí en la familia hubo otro afectado, ya podríamos saber qué mujeres están siendo las que están transmitiendo la mutación y qué serían portadoras. Por ejemplo, aquí en este árbol genealógico, si no tuviéramos marcados quiénes son portadoras, sí podríamos saber quiénes son portadoras. O sea, si esta persona heredó la mutación y está afectada, y esta otra persona heredó la mutación y está afectada, pues ya veríamos que la mutación viene a través de las mamás. Bien, y aquí está esto mismo que hicimos. O sea, aquí, si el padre está sano y la mamá es portadora, entonces tenemos 50% de hijos afectados por ser hemicigotos, que serían en este caso X y Y, los que tuvieran la mutación estarían afectados. 50% de hijas heterocigotas, que serían portadoras. Y 50% de descendencia sana, tanto si son XY o como si son XX, en este caso. Después, si el papá está afectado con la condición y la mamá es sana, sin mutaciones, tendríamos entonces, si es hija, serían 100% heterocigotas, que serían portadoras. Y si es hijo, serían 100% hijos sanos. Y este es el último caso que vimos. Si el padre está afectado y la mamá es portadora, entonces, si es hijo, serían 50% de hijos afectados por ser hemicigotos para la mutación. Y 50% de hijos sanos. Si son XX, serían 50% de hijas afectadas homocigotas. Y 50% de hijas heterocigotas, que serían portadoras. ¿De estos, alguien que tenga alguna duda o pregunte? ¿O queda claro? Yo sigo sin entenderlo de la parte de hijos afectados homocigotos y hijas heterocigotas. O sea, esa parte como que ya no entendí. Ah, bien. En este caso, que dice hijos, se refiere a los que son XY. Entonces, los que son XY serían hemicigotos. Habíamos dicho esto de que si los genes que están en el cromosoma X y en el cromosoma Y, en el caso de los hombres, no podemos decir homocigotos o heterocigotos, sino decimos hemicigotos. Entonces, en el caso donde están mencionando hijos afectados por ser hemicigotos, pues se refiere a justamente esto de que tienen una mutación en su único cromosoma X, en su único alelo que está presente en el cromosoma X, ¿no? Y entonces, estas personas están afectadas. Las personas que son portadoras, que son mujeres, tendrían un X con la mutación y un X sin la mutación. Entonces, el alelo que tiene la mutación, pues no sería suficiente para que se presentara la enfermedad o la condición. Y entonces, estas mujeres serían portadoras. Pero las que son homocigotas, que serían como en este caso, pues en sus dos alelos tienen la mutación. Y entonces, estarían afectadas. Entonces, les había comentado, en el caso de la herencia recesiva, pues en general es por haplo insuficiencia. Entonces, en el caso de, perdón, haplo suficiencia. Entonces, aunque sea un alelo que tenga la mutación, si hay otro alelo que es normal, pues están generando la proteína y con eso se cumplen todas las funciones. Entonces, sin embargo, cuando... Perdón, es que justamente en eso es lo que tengo duda, de que dice que 50% de hijos sanos en el último cuadro. Y en ese último cuadro, pues hay una que tiene el... O sea, que es receptora. Entonces, por eso justamente decía, si se cuenta como sano o como afectada, porque después cuando... No, bueno, es que están diciendo hijos o hijas, ¿no? O sea, o XY o XX. Entonces, si tú ves aquí el cuadro, es XY con la mutación y XY sin la mutación. Entonces, por eso dice 50% de hijos afectados y 50% de hijos sanos. O sea, se cuenta por sexo. Y si son mujeres, son 50% de hijas afectadas y 50% de hijas portadoras. Ok, gracias. No, de qué. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, entonces, puede haber casos en donde sí haya mujeres afectadas, como vimos ahorita. Entonces, algunos casos de mujeres afectadas con herencia recesiva ligada al X puede ser monosomía del X. O sea, mujeres que tienen un solo cromosoma X y su único cromosoma X tiene la mutación, pues estarían afectadas, ¿no? O sea, una mujer que tenga síndrome de Turner y además tenga alguna mutación, pues estaría afectada. Otros casos son portadora balanceada de una translocación de un X con un autosoma. Les comentaba yo que se va a inactivar el X con... Bueno, esto está un poco complicado. Si nosotros tenemos una translocación de un X con un autosoma, les había comentado que donde esté el centro de inactivación del X, si se traslocó, se va a inactivar el autosoma. Entonces, lo que va a hacer la célula es tratar de inactivar el X que tenga el alelo normal. O sea, las células que tengan el X translocado y que se inactive el cromosoma completo, pues esas células van a morir. Y entonces estas células que tienen el X normal se van a inactivar. Lo explico mejor con un cariótipo. Inactivación preferencial del X es el 5% de portadoras, por ejemplo, de hemofilia. Pues aquí igual que el X con la mutación no se inactive, sino que se inactive el normal. Entonces tendríamos una mujer afectada. Disomía uniparental. Hizo disomía por no disyunción en meiosis 2 y fertilización de un gramatón disónico, rescate trisómico, esto lo vamos a ver después, lo de disomía uniparental. Pero bueno, imagínense que hay dos cromosomas X y los dos vienen de un solo, de la mamá, por ejemplo. Bueno, no sé si se entendió. Bueno, la somía del X nada más tiene un cromosoma X, entonces tendrían la mutación. Si tenemos dos cromosomas X y que vengan, por ejemplo, duplicados, la mamá era portadora de un cromosoma X con la mutación y por alguna razón se duplicó ese cromosoma X y el hijo heredó los dos cromosomas X o la hija heredó los dos cromosomas X con la mutación, entonces estaría afectada. Nos va a quedar más claro cuando veamos disomía uniparental, pero disomía se refiere a que los dos cromosomas vienen del mismo origen y puede ser el mismo cromosoma exactamente, se llama isodisomía. Después lo vamos a ver. Bien, algunos ejemplos de enfermedades excesivas dirás al X, distrofia muscular de Duchenne, hemofilia, síndrome de Leish-Neyhan y síndrome de Mendes. ¿Mario Pérez? Sí, doctor. Sí, si nos puedes decir rápidamente de este árbol gineológico algunas características que estamos viendo. Pues es un árbol de uno, dos, bueno, aquí son cuatro generaciones Sí. Este, pues, para ser la, bueno, la pareja inicial, la mujer tenía, bueno, no estaba afectada, era portadora. Sí. El hombre no era portador y tuvieron tres, cuatro, cinco, seis hijos. Creo que es más. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Ocho. Ocho, ah, sí, ocho hijos. Y de esos ocho hijos, dos mujeres resultaron portadoras. Y pues todos los demás, excepto uno, eran sanos, lo cual no resultó afectado. Y bueno, en el caso de Alicia y Beatriz que eran portadoras, su descendencia fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. De Alicia, siete hijos y de Beatriz cuatro hijos. De Alicia, dos de sus hijas eran portadoras igual y Federico estaba afectado. Resultó afectado Federico. Y pues Irene, hija de Alicia, tuvo tres hijos y pues, bueno, sí, tuvo tres hijos y pues dos resultaron afectados, que fueron Enrique y Walderman. Y en el caso de Alicia, bueno, ah, no, iba en Beatriz, ¿verdad? Le abandonó a otra hija, Beatriz. de sus cuatro hijos, dos resultaron afectados y una era portadora, que era Eugenia. Y de la descendencia de Eugenia, dos, cuatro, de sus seis hijos, dos resultaron afectados, que es Alfonso y Gonzalo. Y por último, Leopoldo, que estaba afectado, tuvo dos hijos, bueno, una hija y un hijo y la hija era portadora, que a su vez tuvo tres hijos, dando uno afectado, que es Ruperto. Y en este caso, pues, los varones eran hemofílicos, ¿no? Muy bien, sí, gracias. Sí, bueno, hemofilia era una enfermedad que en ese tiempo, pues, los niños fallecían, ¿no? En etapas muy tempranas. En el caso de hemofilia, pues, hay hemorragias con mayor frecuencia porque está afectada a la coagulación. Entonces, pero estas familias que eran reales, pues, los niños supercuidados, entonces, pues, sí llegaron a crecer e incluso a tener descendencia, ¿no? Como en este caso. Y resulta que a partir de esta familia, pues, se crearon varias familias reales, británica, prusia, rusa, española, y entonces, pues, decían que ahí era una enfermedad real, ¿no? Era la hemofilia. Bien, pero, digo, ya no les pregunto ahorita cuál es el riesgo de cada uno de ellos, los vimos ahorita, pero lo tenemos que practicar, pues, si ahorita les pregunto, ah, bueno, y de Alicia, por ejemplo, ¿cuál era su riesgo de tener hijos afectados? Entonces, para que practiquen esto, ¿no? Sea más fácil decirlo, ¿no? o de Leopoldo, padre era la prueba de tener hijas portadoras. ¿Las hijas serían todas portadoras y sus hijos? Todas portadoras, Y entonces, tuvo dos hijos y una de ellas estuvo, bueno, portadora. Pero sí, si hubiera tenido más hijas, hubieran sido todas portadoras. Bien, bueno, practiquenlo. Y, por ejemplo, el altonismo es recesiva ligada al X y afecta al 1.5% de los hombres. Aquí hay unas cartas con unos circulitos de color y unos números un poco ocultos para ver si alguien que fuera en el altónico no podría ver alguno de estos números, ¿no? No sé si todos vean el 6 o el 12 o el 42. Y al fin, ¿hay algo? En el último lo normal es que no se veía un número. Ya si alguien ve un número, puede ser por daltonismo. Bien, y bueno, daltonismo resulta que es, o sea, los receptores para el color, para los tres colores primarios están también en el cromosoma X. Entonces, puede haber alguien daltonico para alguno de los colores, es ceguera al color y puede ser alguien daltonico incluso para más colores. Bueno, esa fue recesiva ligada al X. Entonces, en el caso de recesiva ligada al X, la condición se va a presentar hasta que una mujer sea homocigota o en el caso de los hombres que tenga la mutación. pero, ¿qué va a pasar en la herencia dominante ligada al X? Pues, con que una mujer tenga en un X la mutación, aunque el otro X esté normal, pues, se va a presentar la enfermedad. Montse Landín, si nos comentas de este árbol genealógico. Sí, doctor. Pues, es un árbol genealógico de tres generaciones. Bueno, aquí son cuatro. No está marcado el número cuatro. Ah, sí, cuatro. Ok, bueno, entonces, en la primera línea había, la mujer estaba afectada. Sí. Y tuvo dos hijos afectados de cuatro. Pues, de los cuales también los afectados tuvieron descendencia afectada, de la cual tuvieron también descendencia con la enfermedad. si quieres, los decimos, o sea, de la segunda generación, la primera pareja, tuvo un hijo afectado, ¿no? El hijo afectado de la primera pareja tuvo otros tres hijos afectados, tres mujeres afectadas. de la segunda, la tercera pareja de la segunda generación, igual tuvo un hijo, una hija afectada, y ella tuvo un hijo y una hija afectada. bien, bueno, aquí es dominante legal, gracias. Entonces, hombres afectados, sí están teniendo hijas afectadas, pero no hijos afectados, ¿no? Ya habíamos hecho más o menos un árbol, digo, un cuadro, y veíamos por qué no hay transmisión para un varón, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería el riesgo de transmitir la mutación de la primera pareja? 50% de las mujeres estarían afectadas, 50% sanas, y de los hombres, igual, 50% afectados y 50% sanos. Sí, está bien. No sé si quieren que lo hagamos en el cuadro. Si quieren, lo hacemos en el cuadro. Si no hayas dudas. ¿Adrián? Sí, doctor. Sí, pues lo hacemos en el cuadro para que no se desude. O sea, porque aquí es dominante el llegado de X. ¿Ya se ve? Sí. ¿Cómo era el...? Ajá, es una mujer que está afectada y un hombre que es sano. Lo primero que tendríamos que saber de la mujer afectada es si es homocigota o heterocigota. En este caso es heterocigota. Sí, ¿cómo es? Sí, ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? No, bueno, sería XXXXYYY. Ah, sí, perdón. Y decimos que ella está afectada, entonces les digo que es heterocigota. Sí, quedaría así, ¿no? Sí. ¿El hombre no está afectado? No, él no está afectado. Gracias. Gracias. Diríamos, bueno, sí, son todas las probabilidades. Sería 50-50, ¿no? 50% de mujeres afectadas y 50% de hombres afectados, ¿no? Si no es el fenotipo, como es dominante, pues sería el igual 50% van a tener la enfermedad y el otro 50% van a estar sanos, ¿no? Está bien, aunque lo vamos a determinar por sexo, entonces lo vamos a dividir. 50% de mujeres afectadas y 50% de mujeres sanas, 50% de hombres afectados y 50% de hombres sanos. Muy bien. Sí, gracias. Una pregunta. Sí. Entonces aquí ya no importó, o sea, o estás enfermo o estás sano, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque es dominante. Pero vamos a ver que los hombres van a estar más afectados, o si hubiera una mujer homocigota, estaría más afectada. La siguiente. Dice, solo una copia del gen mutado en el cromosoma X y ya con eso se va a expresar la enfermedad. Dice, se manifiesta tanto en varones hemicigotos como en mujeres heterocigotas. Y los varones van a estar más afectados. Y aquí viene otro ejemplo en donde el papá es el portador de la mutación, estaría afectado y la mamá es sana. Y la probabilidad es 100% de hijas afectadas cuando el papá es portador de la mutación y 100% de varones sanos. ¿Dudas aquí de herencia dominante ligada al X? Con que tenga una mutación ya va a estar afectada. ¿No? Bien. Pues hay algunos ejemplos de enfermedades dominantes ligadas al X, raquitismo hipofosfatémico, síndrome de Alport, síndrome de Rett, incontinencia pigmenti, síndrome de Golis. Digo ya, cuando hagamos casos clínicos vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y ves islas? Sí, doctor. Sí, de este árbol si nos lo puedes explicar. Ah, es un árbol de una, dos, tres, cuatro generaciones. Ajá. Es una pareja, la mujer está afectada, tienen... Ay, no me acuerdo qué son los triangulitos. Son abortos. Ah, bueno. Intentó tener cinco hijitos, tres vivos, dos abortos, los dos abortos están afectados y de los vivos una mujer está afectada. La hija afectada tiene tres embarazos o un aborto, de los dos embarazos uno es varón o un tres mujer, la mujer está afectada y esa mujer al parecer tiene otro bebé y también está afectada. Ah, muy bien. Bien, gracias. Bueno, resulta que en los casos de herencia dominante legal X, en muchos casos vamos a ver así estos árboles genealógicos. Resulta que los hombres estarían mucho más afectados y de hecho fallecen o son mortinatos o no llegan a nacer y entonces se abortan. Entonces la afectación es tan severa que nada más las mujeres que serían heterocigotas pues son las que llegan a sobrevivir. Van a estar afectadas. No vamos a ver hombres afectados porque los hombres que estuvieron afectados se abortaron. Y vamos a ver un ejemplo. Hay una condición que se llama incontinencia pigmenti, que es un síndrome neurocutáneo y se llama incontinencia pigmenti porque justo va a haber problemas de pigmentación como en esta niña. Nada más vamos a ver mujeres afectadas, 95% son niñas porque los niños pues se abortan, afectan los tejidos derivados del ectodermo y del neuroectodermo y tienen mutaciones en un gen que se llamaba nemo, ya no se llama así. Y está localizado en XQ28, es ligada al X. Las pacientes que inician así en etapa neonatal con vesículas y después conforme van creciendo se van desarrollando estas lesiones hacia verucosas y después van a estar hiperpigmentadas. Y después en una etapa más adelante, que es la etapa 4, van a estar como lesiones atróficas y ahora van a estar hipopigmentadas y por eso se llama incontinencia pigmenti. Por las lesiones hipopigmentadas, pero en un principio pues de hecho el diagnóstico diferencial pues podría ser una infección viral o de otro tipo, ¿no? Pero se llama incontinencia pigmenti. Al final lo que quedan pues son estas líneas hipopigmentadas que se conocen como líneas de Blaschko. Bien, pues resulta que ya habíamos visto la inactivación del cromosoma X, entonces en algunas zonas no va a haber problema porque el X que va a estar inactivo va a ser el de la mutación. Y en otras líneas va a haber la incontinencia pigmenti porque son zonas en donde está apagado el X normal y entonces se está presentando la incontinencia pigmenti. ¿Se entendió eso? ¿Se acuerdan cuando vimos lo del gato? Es como, ah, era lo que le iba a preguntar. Sí, es como el gato. Sí, o sea, dijimos que el X se va a inactivar al azar, el X materno o el paterno. Algunas células van a tener el X materno inactivo y en otras células el X paterno inactivo. Pero dependiendo de cuál sea, y si aquí tenemos una mutación, pues estamos viendo el efecto. Y de hecho esto es así como atigrado, en los tigres también sucede algo parecido. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver los casos clínicos. No sé si empezaría el equipo uno o el último equipo. Sí, entonces el equipo uno. Compartimos la presentación, ¿verdad? ¿Ya se ve? Sí. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, pues buenos días, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el caso de una atresomía 13, que es el síndrome de Patau, y pues los alumnos que están conformados al equipo son Cervantes Román, Jessica Arandi, Juez Ramírez María Fernanda, Pérez Mondragón Mario, Rivera Cano, Paola Berenice, Rosal Sábio y La Brenda, y Bellaseñor Perdomo Llego Andrés. Y pues vamos a comenzar. Vamos a ver la descripción del caso, la identificación de pistas, el análisis y definición del problema, la hipótesis, hipótesis confirmada y la aclaración de solución del caso. Sí, digo, aquí ya en la primera presentación, en la primera diapositiva, pues están poniendo ya el diagnóstico, ¿no? Pero sí, en los siguientes casos pueden mejor ocultar bien cuál era el diagnóstico para hacer más el ejercicio, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con la descripción como tal del caso. Es un neonato femenino de 38.3 semanas de gestación, que es hija de madre de 29 años, que no presenta antecedentes de importancia. Va a ser el producto de la cuarta gestación y fue precedido por un aborto del cual se desconoce la causa. Nace por vía vaginal, con un APGAR de 7 de 8 al minuto 5, bueno, al minuto y al minuto 5, respectivamente. Tuvo un peso de 1,920 kg, talla de 42 cm y un perímetro cefálico de 28 cm. A la exploración física, tenemos que tiene un cráneo con suturas imbricadas, fontanela anterior normotensa, implantación baja de pabellones auriculares, ojos con pupilas arreflexicas, coloboma en el iris y hemangiomas en párpados superiores, puente nasal deprimido con equimosis en dorso de la nariz y boca con paladar ojival. En el tórax lo presenta estrecho, con choque de punta evidente, tiros intercostales bajos y retracción hipoidea, área cardíaca con precordio hiperdinámico, soplo o los histólico de grado 3 de 6 en barra, con mayor intensidad en el foco pulmonar y no hay irradiaciones. Irradiaciones, perdón, abdomen con hepatomegalia y esplenomegalia, y en los genitales, clítoris es prominente y presenta hipertrofia de labios mayores. Tiene extremidades hipertónicas con polidactilia posacción en las cuatro extremidades, ameritó que se le hiciera un manejo ventilatorio desde el segundo día de vida y se encontraron datos de bajo gasto cardíaco e hipoxemia. En el electrocardiograma mostró hipertrofia del ventrículo derecho. También se le realizó un ecocardiograma doppler bidimensional que mostró una imagen sugestiva de aurícula y válvula auricoventricular es única, comunicación interventricular y ventrículo izquierdo hipoplásico. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver la polidactilia y bueno, que ameritó el manejo ventilatorio desde el segundo día. Bueno, ahí nada más en lo de la polidactilia, pues si recuerdan cuál era la postaxial y la preaxial. La preaxial sería hacia el primer dedo o hacia el dedo gordo y postaxial sería hacia el quinto dedo. Y por ejemplo, ahí en esa imagen, pues el que está, digamos, con polidactilia es el último dedo, ¿no? El quinto dedo. Bueno, sería el sexto dedo. Y es por eso es postaxial. Al cuarto día de vida presentó crisis compulsivas tónico-clónicas generalizadas y se le realizó un ataque que mostró áreas hipodensas y atrofia cortico-subcortical y desafortunadamente la evolución fue tórpida y la paciente fallecía los 23 días. En la identificación de pistas e información clave, lo que nosotros pudimos encontrar, que eran como lo característico, es que hubo una restricción de crecimiento, la polidactilia postaxial, como ya lo había mencionado el doctor, aquí vemos un sexto dedo, un bajo gasto cardíaco-hipoxemia, que el neonato fue precedido por un aborto espontáneo, o sea que se desconoce la causa de ese aborto. Después presentó crisis convulsivas tónico-clónicas, su boca presentaba paladar ojival, y su evolución fue tórpida, haciendo que falleciera 23 días después de su nacimiento. Esos son como algunos de los datos que nos, o pistas que nos daba el caso clínico para empezar a sospechar sobre nuestro diagnóstico. Para el análisis y la definición del problema, pues primero pensemos que no les mostramos el título del caso, ni cómo se llamaba, entonces imaginemos que nos llega el paciente a, o bueno, el paciente nació en nuestro servicio, cuando estábamos de pasantes por ahí, y pues entonces, ¿qué nos preguntamos primero? Pues la primera es saber como el por qué la causa, entonces pues ponemos si el cuadro clínico que presentaba la paciente es resultado de algún mecanismo afectado durante el desarrollo embrionario, esto es porque pues luego, 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 después de que nace presenta todo el cuadro que ya presentamos, entonces pues nosotros pensamos que tiene que ver con el desarrollo embrionario, pero de ahí que surge nuestra segunda pregunta, ¿a qué nivel del desarrollo embrionario, ya sea desde tal vez la fecundación, en el proceso de división celular, cuando ya se están formando los órganos, en el crecimiento encontramos la afectación del que sufre el paciente, bueno, la tres, hay dos preguntas antes que ahorita son las que vamos a pasar, pero la tres sería, ¿cuáles son las posibles opciones terapéuticas para la paciente? Ya sabemos que falleció, pero le pudimos haber dado alguna opción a la paciente o ya su destino era fallecer, ¿no? En este caso, pues lo que más nos importa es saber cómo la causa, el por qué, saber si tal vez algún factor, no sé, teratogénico fue lo que le provocó el problema, o si precisamente, como nos dice, bueno, lo que pensamos es el desarrollo embrionario, o cuál, por qué, por qué la paciente nació así, o pues, de la mala suerte le tocó así, no sabemos. La que sigue, por favor. Entonces, esta es una de las dos preguntas que les decía que estaban en medio, que bueno, ¿qué estudios solicitaríamos para el diagnóstico? O sea, ¿qué información nos, qué estudio nos va a permitir obtener más información, y conocer, pues, el por qué de la afectación de la paciente? Entonces, pues, como el primero que se piensa al tener la propuesta de que sea el desarrollo embrionario, es un cariotipo. En este caso, como también lo vimos, bueno, describí el caso de la afectación cardíaca, pues, una ecografía, este, electrocardiograma, por esto mismo, y pues, la TAC de WIMOS tenía, pues, el diámetro cefálico muy pequeñito, bueno, entonces, pues, se le puede hacer una, también una tomografía, ¿no?, para saber cómo está el desarrollo de las estructuras del cráneo, que veremos que están afectadas, ¿no? La que sigue, por favor. Ok. Y la otra pregunta sería, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Porque hay otras patologías que se parecen, en este caso tendremos trisomía 18 o síndrome de Edwards, síndrome de Mechel-Gruber, síndrome de Pallister-Hall y pseudotrisomía 13, varios de estos síndromes comparten las afectaciones cráneocefálicas, o también presentan polidactilia, entonces necesitamos hacer el diferencial con estos otros padecimientos, ¿no? Y bueno, también de estos, por ejemplo, trisomía 18 es una afectación cromosómica, ¿no? Entonces hay que descartar si es cromosómica o tal vez es más de los genes, y pues para eso el cariotipo, ¿no? vamos como de arriba hacia abajo, o sea, de los cromosomas, y pues si ya no encontramos nada, a los genes iríamos, ¿no? La que sigue. Y bueno, ya en este punto, después de que mis compañeros ya mencionaron los datos importantes, y tanto del interrogatorio como de la exploración física, integramos este cuadro de cardiopatía congénita severa, además de desarrollo neurológico limitado, y pues los hallazgos físicos característicos, que nos orientan a esta trisomía, la trisomía 13, por lo tanto, pues como dijo mi compañero, solicitaríamos un estudio citogenético, en este caso el cariotipo, para pues corroborar nuestra hipótesis, que como les digo, como les digo en este punto sería trisomía 13. Y pues bueno, aquí realizando pues una investigación más a fondo, aquí primero les pongo un cuadro con las manifestaciones clínicas más frecuentes de esta trisomía, como pueden ver tiene una afección general pues muy extensa, incluyendo sistema nervioso central, el cráneo facial, cuello, aparato geniturinario, extremidades, también puede afectar este, como les dije, el sistema cardiovascular con la cardiopatía congénita, que pues incluso se pudo detectar en etapas prenatales con el ultrasonido, pero pues entonces esta parte de la cardiopatía congénita, además de que el caso decía que presentaba apnea, o sea, por eso se le dio manejo ventilatorio, son muy importantes, porque en este caso son las principales causas de muerte en estos pacientes. Entonces aquí en el cuadro le subrayé las manifestaciones o lo que encontramos en el paciente, y pues nada más para hacer énfasis en que no todos los pacientes van a presentar lo mismo, como pueden ver hay muchas cosas que faltaron en el paciente. Así como en el libro mencionan esta triada, que es muy característica de microoftalmia, labio paladar hendido y la polidactilia postaxial, igual pues el paciente en este caso no presentó los tres, la que presentó aquí es la polidactilia postaxial, pero pues pudimos ver también anormalidades en el área craneofacial, y en específico no hubo paladar hendido, pero hubo paladar ojival. También pues algunos otros datos que nos pudieron orientar a esta patología, pues fue la restricción del crecimiento, el puente nasal prominente que lo pudimos ver en la imagen, la microcefalia, pues porque el perímetro cefálico estaba bajo, y pues también lo característico de esta en comparación con por ejemplo la trisomía 18, es que suele ser más grave, pues en este caso considerando la cardiopatía congénita, las crisis convulsivas y como les dije los periodos de apnea, y entonces por ende, pues procedemos a realizar el cariotipo. Ok, bueno, entonces ya que tenemos la sospecha clínica del diagnóstico, que en este caso sería trisomía 13, por las características clínicas, pues realizamos un cariotipo. Siguiente, por favor. Ok, y aquí tenemos los resultados. Bueno, ya sabemos cómo vamos a hacer la prueba, tomamos una muestra de sangre en este caso, porque la paciente pues nació viva, entonces se toma una muestra de sangre, después se coloca en medio de cultivo, se le pone hemaglutinina, por ejemplo, para que las células se sigan reproduciendo, y con el colchicina se frena en metafase para poder observar mejor los cromosomas. Bien, ya que se pueden observar los cromosomas, se colocan en una laminilla de un microscopio, digo, para observar el microscopio, y ahí vamos a observar los cromosomas. Después se ordenan, y aquí tenemos el esquema donde podemos ver los cromosomas, y pues se confirma el diagnóstico que teníamos en mente con las características clínicas, que es una trisomía del cromosoma 13. Como pueden observar, ahí está señalado con un circulito rojo, cómo es que aparece un cromosoma extra. Decía que este padecimiento se puede presentar a veces por una translocación, es cuando ya hemos visto que aparece el cromosoma 13 en otro, sería una translocación desbalanceada, vemos que aquí no es el caso, por lo que probablemente se haya tratado de una no disyunción. Y bueno, pues aquí está 47XX, que es la paciente femenina, más 13. Entonces, esto confirma nuestro diagnóstico. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, pues tenemos la aclaración y la solución. Siguiente, por favor. Ok, entonces era lo que comentábamos la clase pasada, de que hay que darle un buen asesoramiento genético a los pacientes. En primera instancia, pues tenemos que el riesgo empírico, según la bibliografía, de tener otro recién nacido con este síndrome de Patau, es menor al 2%. Aquí no hablamos de patrones hereditarios, porque la única correlación que está, digamos, confirmada es la edad materna avanzada. Y como les comentaba mi compañero Diego, hay tres mecanismos. Está el de la no disyunción, el de la translocación, y también tenemos un patrón de mosaico, que pues es lo que hemos estado viendo últimamente, como el ejemplo de los gatitos, que hay algunas células que expresan la trisomía y otras células que no. Entonces, digamos que este cuadro es más leve, pero aún así es bastante aparatoso, como ya pudieron darse cuenta. Otra cosa es que se puede detectar en la trapa prenatal, como dijo mi compañera Jessica, mediante una ecografía, podemos encontrar la oloproce encefalia, la cardiopatía estructural, y las hendiduras faciales. Y bueno, en cuanto al tratamiento del recién nacido, tenemos la asistencia ventilatoria y las intervenciones quirúrgicas, con base al pronóstico que nosotros tenemos que realizar previamente en el paciente. Esto va más enfocado a lo de intervenciones quirúrgicas, a las malformaciones cardíacas que se presenten, como dijeron anteriormente, esto es de lo más característico, por ejemplo, las cardiopatías. Entonces, más que prolongar la vida del paciente, porque tienen un pronóstico terrible, la mayoría, el 90%, fallecen antes del primer año de vida. Se han registrado casos de adolescentes que han con síndrome de patado, pero son muy, muy escasos. Y no lo decía en la bibliografía, pero podemos inferir por lógica que estos casos probablemente eran un mosaico, porque son las formas más leves, pero aún así, pues no es un buen pronóstico, ¿no? Entonces, todo este tipo de tratamiento se enfoca más en que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que esté cómodo a prolongar la vida. Y bueno, también, otro punto es guiar a los padres a atención psicológica y grupos de apoyo. En la bibliografía americana, pues dice que existen grupos de apoyo de síndrome de patado específicamente, pero en México no encontré nada por el estilo. Y pues me parece que eso sería todo de nuestra parte. La siguiente está nuestra bibliografía. Bien, sí, está bien. Muchas gracias. Bien, bueno, como ven aquí en el cuadro clínico, pues en realidad de trisomía 13, pues sí, las malformaciones son muy severas, sobre todo a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Entonces, pues el pronóstico no es bueno, ¿no? De qué sería lo mejor, pues detectarlo desde etapas muy tempranas del embarazo, igual para que los padres pudieran estar conscientes de cuál es la condición con la que viene y ya depende de ellos si deciden continuar o no con el embarazo. Así como tal, una cura, pues no existiría. Todas las células de este individuo, pues tendrían la trisomía 13, que es una alteración grave, ¿no? Ya veremos después una clase de diagnóstico prenatal, pero todas las mujeres embarazadas, pues deberían de someterse a un tamizaje de diagnóstico prenatal. Digo, sería lo más indicado. Muchas veces vemos casos así, en donde nace un bebé con trisomía 13 o con otra de las trisomías y pues resulta que sí estuvieron yendo a control médico, iban con su ginecólogo mes con mes, se realizaron cada mes un ultrasonido, o sea, tenían 8 o 9 ultrasonidos y nunca se detectó la trisomía. Entonces, pues vamos a ver que hay marcadores ultrasonográficos para detectar la trisomía, hay diagnóstico prenatal no invasivo para detectar las alteraciones cromosómicas que se pueden realizar desde la semana 10 del embarazo. Entonces, estaríamos en etapas muy tempranas del embarazo. Bien, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. De todas formas, entonces, después de cada caso clínico, sí pueden generar entonces un resumen pequeño para que después se lo pasemos a sus compañeros. Doctor, el resumen también se lo enviamos a usted. Sí. Sí, pero resumen muy pequeño, como de menos de media cuartilla y todo muy resumido, porque al final, como van a ser muchos casos clínicos, se van a hacer muchos resúmenes que estudiar. Entonces, lo más conciso que se pueda. No se puede dar una cuartilla. O menos, la reducir. Pues si quieren, pero al final tendrían, no sé, unas 20 hojas de puro resumen llenas. Sí, está bien. Mejor media cuartilla o incluso menos. Muy bien. Bien, entonces seguimos con el siguiente equipo. Ah, otra recomendación, traten de preguntarles a sus compañeros para también hacerlos participar. Bien. Seguiré el equipo dos. ¿Ya están viendo la pantalla todos? Ya, ya sube. Excelente, muchas gracias. Bueno, nosotros somos el equipo dos y les vamos a presentar el caso clínico número dos. Los integrantes son Flores Campis, Nathalie, González López, Nomap Mela, Martínez Valdivieso Lirice Llanitza, también Rodríguez Jurado Clemente Daniel y yo, Najera Patiño Erika Vanessa. Bueno, vamos a empezar con la descripción del caso. Vamos a entender que es un paciente femenino de siete años de edad con una talla de 105 centímetros y un peso de 16.8 kilogramos. Su perímetro cefálico va a ser de 50 centímetros en los hallazgos sismórficos vamos a tener que tiene una simetría facial con microsomía hemifacial derecha, depresión bitemporal, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, estrabismo, alias de la nariz hipoplásicas, puente nasal alto, filtro nasal, surco nasolabial y mentolabial poco marcados. La que sigue, por favor. También vamos a tener que en la cavidad oral tenemos paladar profundo en forma de cúpula, macroglosea relativa con indentaciones en el borde de la lengua, atrición generalizada por bruxismo diurno, ocho dientes superiores decidos y diez dientes inferiores de los cuales cuatro correspondían a los incisivos permanentes. No se observaron incisivos centrales superiores y primeros molares superiores e inferiores. En otros aspectos vamos a tener que va a tener pectus carinatum y hipoplasio de radio y de la ulna, hipoplasio del tenar, pliegue palmar único, praquidactilia del quinto y primer dedo, hipoplasia de la uña del quinto dedo, alux ancho bilateral y como vemos en la foto de la en la foto de la derecha vamos a tener labios menores y mayores hipoplásicos también vamos a tener que la paciente es hija de padres no consanguíneos sin antecedentes de enfermedades médicas agudas, crónicas, infecciosas o genéticas y o relevantes y bueno, describiendo también la foto vamos a tener que son los genitales de la paciente a los 7 años, se van a observar ausencias de labios menores, labios mayores hipoplásicos, imen anular amplio, no festoneado, clítoris de tamaño normal pero que aparenta clitoromegalia por desproporción con los labios mayores y menores. La que sigue, por favor. Este, bueno, la madre de este paciente se embarazó a los 28, 28 años de edad, perdón, su producto es de la primera gestación, tuvo control prenatal, sin datos de enfermedades, su exposición a teratógenos, se le realizaron tres ecografías a las 9 y 23 semanas de gestación que no mostrarán alteraciones. La ecografía de las 32 semanas observó megacisterna magna de 16.9 milímetros, restricción de crecimiento intrauterino y cesárea por sufrimiento fetal agudo. La que sigue. Perdón. Bueno, continuando, vamos a tener retraso global del desarrollo, no va a controlar el esfínteres aún a sus siete años, tampoco es capaz de pronunciar palabras, solo emite ruidos, camina con ayuda, tiene marcha inestable, atáxica, sordera, neurosensorial bilateral con potenciales auditivos, empezó con compulsiones desde los cuatro años y tiene reflujo gastroesofágico severo que ya está diagnosticado. La que sigue, por favor. Bueno, entre otros estudios, tenemos que en el electrocardiograma se encuentra normal por presencia de brotes paroxísticos de ondas lentas derechas, en ocasiones con espejos y énfasis occipital sobre disfunción cortical de base. En la TAC cerebral, a los cuatro años, se mostró la megacisterna magna y disminución del diámetro cerebral. En la resonancia magnética nuclear encontramos que se realizó a los seis años y se observan cambios atróficos difusos, quistes aracnoideos retro y supracerebelosos. Y en el electrocardiograma en periodo neonatal se encontró comunicación interauricular sin repercusión hemodinámica. La que sigue, por favor. Ahora, a pesar de que nuestra paciente tiene varios datos, la identificación de pistas o las más importantes a resaltar para entrar en nuestro diagnóstico son el retraso en el crecimiento intrauterino, el peso bajo, dolicocefalia, el diámetro bitemporal estrecho, el clítoris prominente, la cardiopatía congénita, el retraso global del neurodesarrollo, las crisis convulsivas, la megacisterna magna, hipoplasia radial, el estrabismo y la fisura palpebral corta inclinada hacia abajo. La que sigue, por favor. Bueno, antes de continuar, queríamos preguntarles, ustedes ya conociendo estas pistas, ¿qué patología se imaginan? Síndrome de E2. ¿Alguna otra? Pues igual presenta datos de la trisomía 13. Muy bien, exacto. Entonces, ahorita vamos a ver como los diagnósticos diferenciales y veremos que uno de los más importantes es la trisomía 13, síndrome de Patau. Entonces, inicialmente, ¿qué estudios debemos solicitar? Un cariotipo de banda G, puede ser un PIRS, o puede ser un MHC-GS. Y, pues, esto se va a recolectar por alminoséntesis o cordonoséntesis. También podemos utilizar marcadores ecográficos o pruebas bioquímicas en suero. Entonces, ¿qué otros estudios podemos llegar a solicitar? Dependiendo de la patología y dependiendo de las alteraciones que presenté nuestro paciente, podemos solicitar una ecografía como se hizo la semana 32. Por ejemplo, nuestro paciente tenía convulsiones, entonces, a los cuatro años, por lo tanto, se le solicitó un electroencefalograma y un ataque. También se le solicitó una ecografía por problemas cardiovasculares y, como se observaba, convulsiones y cambios, tanto cardíacos como alteraciones físicas, no se podía descartar alguna alteración física cerebral, por lo tanto, se pidió una resonancia magnética nuclear. Entonces, como ya dijimos, uno de los diagnósticos diferenciales es la trisomía 13, síndrome de Patao. Las alteraciones se parecen un poco, sin embargo, hay algunos estudios que nos van a orientar mejor, como es el estudio de cariotipo en secuencia G. y bueno, otras de las, este, otro diagnóstico diferencial que no es tan frecuente como el síndrome de Patao podría ser la secuencia de asinesia fetal o síndrome de, síndrome de pena Schroker o síndrome de Moissinger, no sé cómo se lee. Este, también puede ser atrogriposis múltiple genética. Bueno, ahora que tenemos los diagnósticos diferenciales, pues, ya teniendo ese diagnóstico de sospecha que como bien mencionaron, tanto el síndrome de Patao como el síndrome de Edwards podrían ser los que nosotros tenemos que enfocarnos para poder llegar a un diagnóstico definitivo. En este caso, bueno, como pueden ver en estas imágenes, se representa de síndrome de Edwards, específicamente la trisomía 18. Este, pues, en algunos países se clasifica como el segundo síndrome más común que afecta al número de autosomas y, bueno, como les mencionaron, hay algunas variantes que se parecen también con el síndrome de Patao. Aquí, en esta imagen, podemos ver que puede haber dolicocefalia, las fisuras palpebrales son cortas, también está la micrognatia, hay una sobreposición del segundo sobre el tercer dedo y el quinto sobre el cuarto. También se ve el pie como en mecedora, así se le conoce, en el cual, pues, hay un talón prominente y el pie es equinobaro. También los pabellones auriculares son dismórficos y la piel, pues, es redundante en la nuca. Ahora, no solamente tenemos estos aspectos físicos, sino que también a nivel sistémico podemos encontrar algunas alteraciones. Ejemplo de ello son algunos efectos cardíacos congénitos, malformaciones renales y también alguna limitación en la abducción de la cadera. Algo que es importante mencionar en esta diapositiva es de que cuando los niños que nacen tienen algún defecto ya que genere síndromes como el síndrome de insuficiencia cardíaca o bien otro ejemplo, el síndrome de insuficiencia respiratoria, no llegan a sobrevivir por más de cinco años. La siguiente, por favor. Ahora, el siguiente síndrome, como ya lo explicaron en el equipo pasado, está el síndrome patao, la trisomía 13, en la cual, bueno, esta imagen representa algunas de las características bien mencionadas por el equipo, entonces, no voy a ahondar mucho en ello, como pudieron ver, si hay unos parecidos tanto en la trisomía 18 como en la trisomía 13 en cuanto a los dedos o también en estas fisuras palpebrales. Me gustaría mencionar que el coloboma también se ha llegado a encontrar en la trisomía 18, no obstante, no es muy común y es más característico del síndrome patao. Ahora, el que pueden ver en la imagen derecha donde se ve también como un ratón, bueno, este como tal se hizo en un estudio en el cual se comparó como tanto los bebés como en los animales en el síndrome de Penashoker que fue el que le mencionó hace rato a mi compañera Lídice se pueden ver ciertas malformaciones y bueno, en este caso hay una movilidad fetal escasa también el cordón umbilical puede ser corto se puede presentar hipertelorismo también la fisura palatina hay contracturas articulares múltiples y esto es lo que caracteriza mucho este síndrome de hecho, si ustedes se ponen a buscar imágenes es muy difícil encontrar niños así literalmente en internet que tengan las características que les menciono esta imagen me gustó mucho y la destaco porque se hacen los estudios con los animales para poder comparar el por qué luego la sobrevida no es muy larga y el último es la artogriposis congénita que también ya les mencionaron hace un momento pero que bueno esta como tal va a tener deformaciones muy notorias al momento del nacimiento y también pues no es progresiva como tal sin embargo el cuadro que la causa puede ser por ejemplo muy similar a distrofia muscular y las articulaciones afectadas van a presentar contracturas también retracción o flexión o en extensión y las manifestaciones pues pueden variar entre que los hombros pueden encontrarse inclinados en aducción y rotación interna también los codos van a encontrarse extendidos y las muñecas y los dedos flexionados las caderas también pueden encontrarse luxadas como se asemeja en el síndrome que les mencioné anteriormente el de Mossinger que está muy raro el nombre pero bueno para que lo vayan recordando un poco y bueno también otras cosas que puede haber son las piernas hipoplásicas la siguiente por favor así que bueno como los estudios ya mencionados hay algún otro estudio que nos podría ayudar o que digamos en este caso clínico podría ayudarnos a confirmar el diagnóstico y ya tener uno definitivo y no tanto pensar también en otros síndromes como los anteriores en este caso pues el diagnóstico lo vamos a confirmar con la realización del cariotipo que es muy usada la tensión YEMSA también el FISH o hibridación genómica comparativa por microarreglos los cuales pues se pueden realizar tanto en diagnóstico prenatal como postnatal algo que es importante pero que me gustaría que alguien me dijera es que en este caso hay una probabilidad de tener en el síndrome de Edwards hay probabilidad de tener un hijo con síndrome de Edwards siempre y cuando la edad materna sea avanzada así que me gustaría saber si alguien notó en el caso clínico si la paciente era de edad avanzada para decir el síndrome de Edwards ¿alguien podría decírmelo? No, la verdad yo no lo noté No se preocupen ¿alguien más? No recuerdo eran 28 años ¿no? Exacto la paciente tenía 28 años por tanto podríamos llegar a decir ok puede ser síndrome de Edwards pero al mismo tiempo podría ser que no por la edad materna no obstante esto no va a descartar que la patología esté presente con ello también pues me gustaría mencionar unas cuantos aspectos en los cuales tienen que ver con la trisomía 18 ya que la estamos abordando en la cual si se dieron cuenta les mencioné también que la sobrevida es a los 5 años máximo no obstante también se ha visto que los niños no sobreviven al año o sea no llegan ni siquiera a cumplir el año completo y esto también se llegó a ver que hay abortos espontáneos pero mayormente sería en el sexo masculino en el sexo femenino se han hecho estudios en los cuales las mujeres se han llegado a tener una sobrevida mayor y también como les dije los síndromes ya cardíacos y respiratorios pueden llegar a derivar que el paciente en este caso pueda fallecer mucho antes así que estos aspectos pueden llevarnos al diagnóstico definitivo siempre y cuando nosotros estemos enterados también de la epidemiología y también del aspecto de en qué persona se ha visto que pueden llegar a tener hijos con estos síndromes sí en la siguiente y bueno aquí les pongo el cariotipo más que nada aquí podemos ver un ejemplo de si nuestra paciente tuviera la trisomía 18 cómo se verían aquí si pueden ver se observa los alelos como tal y cómo se ve la trisomía pero lo que quiero mencionar en estas imágenes es que inútero el síndrome de Edwards se sospecha en función a la identificación de hallazgos ecográficos ahora sabiendo esto y que alguien pensó en síndrome de Edwards ¿me podrían decir si se encontró algo cuando se le hacían estos estudios a la mamá? ¿alguien lo vio? si no no hay problema no se preocupen seguimos y ahorita llegamos a explicar un poco más entonces en este caso pues los hallazgos ecográficos pueden definir una trisomía 18 ahora bien también cuando estamos estudiándolo y hay un aumento en la traslucencia nucal y la ausencia de hueso nasal podemos también identificar otros síndromes o pensar en ellos como el síndrome de Down o bien el síndrome de Patau que también mencionaron pero aproximadamente en el 66% de los pacientes o en este caso de los fetos se puede observar en trisomía 18 ¿sí? entonces la siguiente por favor muy bien ya para ir un poco finalizando con esto creo que ya mis compañeras llevan un programa muy muy bueno hasta ya casi está todo hecho solamente para seguir la línea y ahora nosotros poniéndonos imaginemos que estamos que no hay COVID que no hay COVID y que estamos en el servicio de geriatría y estamos con esta paciente que como ya mis compañeras mencionaron es una paciente de 28 años que ella tuvo control prenatal que le realizaron ecografías en las semanas 9 y 23 sin encontrar alteraciones sin embargo cuando le realizan la tercera ecografía en la semana 32 se observan estos en la ecografía que es una megasisterna magna de 16.9 milímetros con la restricción del crecimiento intrauterino supongo que dentro de las clases que veamos de diagnóstico con el doctor vamos a ver cuáles son las leyes a seguir pero los doctores al ver esto y estaban viendo que el feto estaba sufriendo hicieron aborto perdón bueno hicieron cesárea para dar a luz al niño y se encontraron con hallazgos mismórficos que ya son los que les comentaron mis compañeras y con esto sospecharon en un síndrome genético por lo cual le realizaron un carotipo de bandas realizado en un cultivo de linfocitos con una resolución de 660 bandas y como pueden ver no creo que vean no ven mi mouse ¿verdad? no creo que lo vean bueno bueno aquí se ve en un círculo rojo que en en el cromosoma número 18 hay tres este a través este cromosoma entonces esto nuestra sospecha y descarta el síndrome de pato y los otros síndromes que mis compañeras estaban mencionando siendo entonces que tenemos un carotipo 47xx más 18 que se encontró en el 100% de las 30 metasas observadas confirmando entonces nuestro diagnóstico y cualquier otro que teníamos se descarta la siguiente por favor bueno entonces ya como en la propuesta de aclaración y solución pues le tenemos que proporcionar el consejo de bueno consejos de genética a los padres ya que tenemos que explicarle que para una pareja con un niño de con una trisomía 18 hay una probabilidad de que en el siguiente embarazo se repita de a un 1% bueno en nuestro caso nuestra paciente vivió más allá de los 5 años pero normalmente estos pacientes viven pues viven muy poco casi recién nacidos fallecen entonces en los casos de diagnóstico prenatal de trisomía 18 o en recién nacidos o en infantes se debe a brindar asesoría a la familia sobre las probabilidades de muerte que tiene pues este este bebé bueno ya sea en el útero o en recién en recién nacidos también bueno sabiendo que con un estudio podemos tomar bueno se deben de tomar decisiones sobre la finalización voluntaria del embarazo según la legislación de cada país bueno ya sea bueno obviamente la decisión de los padres bueno por lo menos aquí en México bueno en Ciudad de México desde el 2007 se aprobó una reforma en la cual se puede hacer una interrupción legal del embarazo durante las doce primeras de doce semanas de gestación la que sigue por favor y bueno en caso de que pues nuestro paciente este pues nazca se le tendrá que hacer reanimación y realización de cirugías invasivas para que nuestro paciente pueda sobrevivir más allá del mes y también va a ser manejado por un grupo interdisciplinario interviniendo de manera consensuada con los papás para que traten las enfermedades específicas que presenta cada niño con el fin de lograr la mejor calidad de vida posible y haciendo énfasis en la alimentación que va a ser probablemente por gastrostomía y lo que sigue son nuestras referencias y eso sería todo bien ya después vamos a ver el diagnóstico prenatal pero pues restricción del crecimiento intrauterino los ginecósteras siempre piensan en trisomía 18 hasta que no se deniestra otra cosa bien entonces ¿quién sigue? ¿sabes nosotros? ¿pueden compartir? ¿pueden compartir? ya está gracias ya lo pueden ver ya va bueno vamos a presentar el caso del siguiente caso clínico la que sigue por favor este 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 es el el orden que vamos a seguir desde la descripción del caso hasta la propuesta de declaración y solución del problema que nos enfrentamos la que sigue por favor gracias gracias bueno el caso clínico es de un paciente que se presenta a consulta es un masculino de 10 años de edad originaria y residente de Coatzacoalcos Veracruz en México que es traído por sus padres al servicio de primer nivel de atención al interrogatorio indirecto sus padres mencionan que el paciente es un producto de la tercera gesta que fue un embarazo norma evolutivo de término y parto aparentemente normal que fue atendido en su domicilio por una partera podríamos decirlo el periodo neonatal no tuvo complicaciones y se desconoce la sometría que tuvo al nacimiento la que sigue por favor en cuanto al desarrollo neurológico en la infancia fue retardado tuvo un sostén cefálico al año de vida se destaciona a los 18 meses y la deambulación a los 2 años el lenguaje lo inició a los 3 años de edad sin lograr hasta el momento la pronunciación de frases completas la que sigue por favor bueno aquí se puede ver un árbol genealógico con las alteraciones que tienen a lo largo de 3 generaciones no sé si alguien este guste describirlo este a ver pero no recuerdo que son las líneas así que haré mi mejor esfuerzo es un árbol de 3 generaciones este la primera pareja está significa que está afectada a la mamá o la la mujer o que significa eso perdón que tiene esclerosis múltiple por el símbolo de abajo no bueno dice exostosis múltiple es a nivel de los huesos ay perdón no veo bien aquí yo tampoco lo veía bien perdón bueno pero tiene la madre tiene una alteración tienen este 1 2 3 4 5 6 7 hijos 3 hombres y 4 mujeres de los cuales los 2 hombres son este están tienen la condición y solamente una mujer tiene igual la condición este de primer este el primer hombre tiene 3 este 3 3 hijos 2 niñas y un varón de los cuales las este las niñas tienen este la condición y el varón bueno aquí tiene síndrome de Down ahora igual de este de de la segunda generación el hombre el primer hombre de la pareja tuvo otra pareja con la cual tuvo un niño con la condición de exostosis múltiple este ¿le sigo? así describiendo todos los demás o si hasta donde lo determines adecuado está bien bueno este segunda generación el hombre está sano y no tuvo ninguna descendencia el tercer varón de la segunda generación tiene la conexión y aquí ¿cómo se inscribe doctor? no tuvo ¿o significa que tuvo parejas múltiples o porque no tiene no pues más bien no está especificado entonces nada más dice que esa persona tuvo cinco hijos y de esos cinco hijos todos estaban afectados dos hombres y tres mujeres pero no están especificando cuántas parejas tuvo ni si todas son con la misma pareja uno supondría que sí ok gracias entonces el el tercer varón de la segunda generación tuvo tres niñas y dos varones todos están afectados de las mujeres tres están sanas y la que está afectada tuvo dos no especifican con quién tuvo un varón y una niña el cual el varón está afectado y de la última niña no especifican con quién y tuvo dos mujeres que están afectadas muchas gracias Clemente en la siguiente por favor pues así como lo describe se comenta en el caso que ambos padres de 41 años de edad al momento de nacer el propósito no son consanguíneos y tienen antecedentes de exostosis múltiple en la abuela paterna el padre dos tíos paternos tres hermanos cien ocho primos hermanos que es parte de lo que comentó hace unos momentos Clemente y se veía en el árbol la que sigue por favor en cuanto a la exploración física se obtiene un peso actual de 39 kilogramos talla de 117 centímetros una edad aparente mayor a la cronológica cráneo brachiocefalo fisuras palpebrales oblicuas epicanto con epicanto hay un puente nasal aplanado implantación baja de pabellones auriculares micrognatia cuello corto manos cortas con un equivalente de pliegue transverso palmar clino dactilia del quinto dedo hay un acortamiento de las extremidades y talla baja con deformaciones en las regiones proximales y distales y limitación a los movimientos de flexión y extensión la que sigue por favor esta es la imagen que se tiene de el paciente en la extremidad superior derecha también presenta una cicatriz posquirúrgica en el tercio proximal y lateral del antebrazo también tiene tumoraciones en el tercio proximal y distal de ambos brazos y antebrazos y en el tercio proximal y distal de los muslos y piernas de aproximadamente 3 por 2 centímetros que son incapacitantes dolorosos y tiene el miembro pélvico izquierdo en valo y bueno pues se observan fases características concordante con rotuciones óseas en el tercio proximal y distal de ambas extremidades superiores la que sigue por favor ok bueno pues ahora con la información que nos dio Tony hay algunas características que son importantes para el desarrollo del caso primero tenemos que el paciente tuvo un desarrollo neurológico retardado donde como ya nos comentó Tony el paciente a su edad de 10 años todavía no puede formular oraciones adecuadamente también tuvo un desarrollo lento en cuanto a la sedestación el caminar etcétera también pues con lo que nos acaba de decir encontramos que tiene distintas alteraciones en la exploración física incluidas las tumoraciones que va a ser ese otro punto las excresencias cartelaginosas múltiples en sus extremidades y además en el caso clínico se menciona que la condición está existen datos que se relaciona con el síndrome Nikawa que ese también es un punto clave para desarrollar el caso clínico y no sé si alguien quisiera decirnos ya con lo que describió Dani bueno no con lo que describió Dani pero ¿alguno tiene alguna idea de cuál es el genotipo? ¿no? ¿no a nadie? ok bueno lo veremos en otras diapositivas la siguiente y es porfa bueno para empezar vamos a hacernos dos preguntas la primera pregunta que vamos a hacer es ¿qué estudios solicitaremos para identificar el diagnóstico de nuestro padecimiento actual? obviamente nuestro paciente podemos pedir una biometriomática una química sanguínea un examen general de orina estos tres estudios son elementales para cualquier estudio de cualquier paciente el cariotipo ya que como sabemos tenemos sospecha de que podría tener el síndrome de Nikawa ok tenemos que pedir el electrocardiograma pues estos pacientes con estos por algún síndrome pueden tener malformaciones en su sistema cardiovascular el perfil tiroideo va a ser elemental para hacer un diagnóstico diferencial entre este paciente y los demás padecimientos que se nos pueden ocurrir y la radiografía siempre en extremidades afectadas porque recordemos desde hace un principio a que este clemente nos ayudó a describir el árbol genealógico pues tiene antecedentes de que todas sus familiares tienen exocitosis o bueno lo padecen y pues bueno ¿cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? recordemos que no solamente vamos a tener el diagnóstico así rápido ¿no? algo con los que nos podemos como confundir va a ser el síndrome de Selweger la de lesión 9-Cupter el síndrome de Imec-Rib el síndrome de Krest-Tram y el hipotiroidismo con grito no tratado con desarrollo de macroglosia e hipotonía ya que estos síndromes los tres que les mencioné pues cuando nacen cuando nace el producto va a presentar hipotomía y facies muy similares entre sí estos son como a lo que me estaba refiriendo tienen facies similares entonces no tenemos que perderlas de vista y pues obviamente pensarlas para no hacer un mal diagnóstico bueno ahora vamos a ver la explicación o hipótesis que es la ampliación de la infusión como recordamos es un adulto masculino de 10 años y el cual va a tener un desarrollo neurológico retardado como ya hemos visto ambos padres 41 años de edad y bueno un poquito de los bueno de los signos que presentan y pues que es el cráneo los pasillos operables oblicuas el licuicanto puente nasal aplanado implantación baja de pabellones auriculares micronactia cuello corto manos cortas con equivalente de pliegue transverso plan mar sino la actividad del quinto del pedo acortamiento de extremidades y talla baja siguiente por falle bueno aquí la explicación hipótesis el diagnóstico la hipótesis va a ser el paciente masculino que tiene síndrome de edad y la explicación va a ser que el diagnóstico va a ser generalmente clínico y con los datos que muestra el paciente podríamos sospechar este síndrome siguiente por falle bueno aquí creo que se movió un poquito pero ¿qué diagnóstico sindromático pueden integrar? y pues ya lo dije pero ¿alguien me podría explicar el cariotipo porfa? pues de beca y una trisomía en el genotipo 21 bueno en el 21 y pues es xy por lo tanto es un varón y sería eh 47 no 47 xy coma más 21 sí siguiente por falle bueno y para la hipótesis confirmada confirmada bueno vamos a confirmar el diagnóstico de síndrome de Down y la exocitosis múltiple hereditaria el cultivo del linfocito de sangre periférica para el análisis cromosómico va a mostrar un bueno lo que ya dijo el hice 47 x coma xy coma más 21 y no habiendo se reportado aberraciones de tipo estructurales la siguiente perdón por cierto el cuadro bueno el árbol genealógico donde veíamos la exostosis múltiple en esta familia ¿qué tipo de herencia es? hereditaria ajá pero ¿qué tipo de herencia? autosómica dominante podría ser sí o sea vimos un montón de personas afectadas sí por ahí se saltó una generación pero a lo mejor esas personas no las revisaron o puede haber falta de penetrancia pero pues había muchos afectados ¿no? bien sí gracias ok bueno para continuar tenemos que ver cuál va a ser el manejo de estos pacientes hay que recordar que este niño presenta la exocitosis múltiple y para esto debemos mantenerlo en observación clínica y radiológica siempre y cuando el paciente esté asintomático y al momento de que el presente síntoma se va a recomendar la extirpación de los nódulos que se encuentran y en cuanto al síndrome de Down el mejor manejo va a ser siempre estar prestando atención a las complicaciones inherentes que el paciente pueda tener y se deben de hacer revisiones periódicas en distintas especialidades como en el oftalmólogo se debe de llevar a cabo revisiones cada seis meses también se le deben de realizar electrocardiogramas debe de acudir al endocrinólogo para revisar su función tiroidea etcétera también estos pacientes deben de tener una dieta equilibrada porque tienen riesgo a padecer obesidad y se recomienda darles soporte de educación y social para que estos pacientes puedan tener un desarrollo lo más normal lo más normal posible en cuanto al asesoramiento genético pues no 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 es como que se le pueda hacer alguna recomendación a los padres muy específica más que se le debe de brindar toda la información posible a los padres para que ellos tengan las bases para tomar decisiones en futuros procedimientos también se le debe de recordar a los padres que en caso de que tengan otro embarazo existe la posibilidad de que también tenga alguna afectación este nuevo bebé y también se les va a recomendar grupos de apoyo en donde según los grupos de apoyo que leí en estos en estos sitios la gente se apoya para no vaya la redundancia para que los pacientes con síndrome de Down además de tener convivencia con otras personas haya algún como respaldo legal para que se respeten todos sus derechos y que tengan un buen desarrollo en la comunidad y bueno estas las referencias que tomamos para realizar el caso bien sí bueno para síndrome de Down en realidad el riesgo de recurrencia va a depender de la edad materna al momento del siguiente embarazo y siempre hay que realizar el cariotipo porque ya habíamos visto en algunos casos puede ser por translocación en la mayoría de los casos es por trisomía 21 libre pero en algunos casos que puede ser por translocación entonces hay que hacer el cariotipo si identificamos la translocación hay que buscar a ver si alguno de los padres es portador ya si no es portador pues ya nada más sería el mismo riesgo que población en general pero por edad materna pero si ya hay translocación pues ahí sí tendríamos diferentes riesgos y lo de la educación que comentaban pues no sé ustedes que preferirían que entraran a una escuela especial o a una escuela con normal ¿puedo decir algo? sí es que bueno según también por lo que hemos leído o sea el desarrollo para un niño con síndrome de Down pues tiene que ver tanto la parte motivacional que le dan sus padres y el tipo de discapacidad intelectual bueno su coeficiente intelectual ya que pues si tiene un coeficiente intelectual no tan grave pues obviamente bueno yo sí mandaría a mi hijo a una escuela normal porque tiene las capacidades y las aptitudes pero si es muy severo pues realmente yo no le privaría el que vaya a la escuela especial o no sé ni me voy a entender sí está bien no de hecho sí se prefiere una escuela normal o sea de los niños con síndrome de Down pues tienen diferentes grados de rehabilitación entonces entre más convivan con otros niños que no tengan otro tipo de alteraciones ellos aprenden mucho por imitación entonces pues les va mejor en la escuela normal entre más convivan con otros niños ellos se desarrollan muy bien doctor y cuando en cuanto a la fisiopatología del síndrome de Down evidentemente como se relaciona con una edad materna mayor primero a partir de cuando se considera una madre años a partir de los 33 o 34 no 35 años ah ok o sea es arbitrario esto de la edad materna no quiere decir que de los 34 a los 35 ya ha estado mucho el tiempo pero sí después de los 35 años como que va aumentando un poco más rápido y es arbitrario que se puso edad materna de riesgo a los 35 años doctor y cómo es que o sea la verdad no entiendo cómo es que el ovocito o sea cuando la mujer se embaraza a los 20 años ese ovocito tiene 20 años ¿no? ajá pero cómo es que el ovocito a manera de que avanza el tiempo tiene defectos o puede generar el síndrome de Down pues eso es lo que no entiendo o sea cómo el tiempo influye específicamente en eso ajá bueno hay varias teorías una de ellas es que sí las proteínas van envejeciendo o sea una mujer de 40 años pues ya esas proteínas tuvieron 40 años y van envejeciendo sobre todo las del uso mitótico y que por eso pudiéramos tener problemas la otra es que pues en cada ciclo menstrual pues se van seleccionando los mejores óvulos al principio y se van rezagando los que van teniendo a la mejor algún problema son las dos principales teorías gracias doctor doctor una pregunta si eso que menciona de si mandaron una escuela especial o una escuela normal también depende si el niño es mosaico o no porque recuerdo que bueno en mosaico pueden desarrollar actividades mayormente cotidianas a los que no son mosaicos que si están más afectados también si digamos que las personas que son que tienen mosaicismo para trisomía 21 pues depende del número de células que tengan para trisomía 21 con respecto a las normales pues a lo mejor pueden tener menos retraso en su desarrollo pero pero a pesar de ser trisomía 21 libre y que se detectara por cariotipo en todas las células pues estos niños pueden ir a natación y son muy alegres y les gusta bailar y la música tienen habilidad para eso entonces pues prácticamente el objetivo principal es que lleguen a ser independientes gracias y por qué se dice que el genetista es el médico de cabecera de las personas con síndrome de Down sí bueno lo que pasa es que en general para todas las especialidades pues por ejemplo el oftalmólogo va a atender nada más lo de oftalmología el cardiólogo nada más lo de corazón y así entonces puede ser el pediatra o el genetista que esté al pendiente de todo lo que va requiriendo gracias muy bien bueno entonces nos vemos el lunes y continuamos con los casos clínicos y pues preparen ahora el segundo caso clínico ¿sí? muy bien hasta luego entonces nos vemos luego que tengan buen día gracias doctor hasta luego